hola amigos quiero enseñarles cómo recetar la vía del aceite en un mustang 3.7 2012 lo que tenemos que hacer es sencillo ponerse en posición on segunda posición sin arrancar el motor ahora vamos a utilizar estos botones que se encuentra acá vamos a empezar primero con el botón de en medio y vamos a mirar acá a este lado ok lo sigo presionando y lo va a aparecer la vía del aceite que yo me acaba de aparecer porque mostrarles no presionando el botón de medio ok acá dice que sostengamos el botón de reset que sería este botón vamos a tenerlo presionado en un segundo ok como pueden ver dice que el aceite ha sido configurado al 100% y ahora también podemos hacerlo de otra manera apagamos el switch nos ponemos a encender y presionamos el pedal de gas a fondo 5 veces 1 2 3 4 5 apagamos el switch y arrancamos el vehículo y el aceite tiene que quedar reseteado lleva 6 cuartos de aceite usa 5 w 20